Buenas, bueno estamos aquí en un gameplay, ahora toca el Clash Royale, bueno tampoco tengo mucho nivel, he estado en arena 5 hace un rato Tengo arena 4 porque perdí varias partidas, tengo varios mazos, lo que pasa es que tengo un gameplay con este mazo, que es muy bueno Son mazos estos dos, con que llevan una 5, por aquí suelo perder, por echaros unas risas y ver un poco a este mazo, así que ya está Este mazo tiene muchas posibilidades, de personas que no pueden atacar, de gomos y unas bolitas Pero bueno, si no es un mazo, me duele Me duele Ay Faja Estáumble Faja Y Traball ah ah i i y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!